1. Suceso independiente 2 sucesos son independientes cuando el resultado de uno no influye en el del otro entonces 2 sucesos son independientes si la definición es que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B esa es la forma de saber si 2 sucesos son independientes y cuando 2 sucesos son independientes la probabilidad de A condicionado a B como lo que se algana no depende de B es lo mismo que la probabilidad de A pero esto casi no se usa lo que ponen en los problemas es esto o lo que hay que usar es esto entonces el problema tipo es el siguiente te dan la probabilidad de A que vamos a suponer que fuera 0,4 la probabilidad de B que te dan que es 0,5 y luego de alguna manera te dan la probabilidad de la intersección o vamos a hacer el tipo 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 problema es este te dan la probabilidad de la unión pone que es 0,6 pues pone algo y te preguntan ¿son los 2 sucesos independientes? ¿tú cómo lo sabes? para que sean independientes tendrían que cumplir esto ¿vale? entonces tú tienes la de A y la de B lo que no tiene es la intersección ¿la puedo calcular? claro claro que la puedo calcular porque yo sé que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la prueba de la intersección entonces de aquí puedo poner la de la unión me dicen que es 0,6 la de A es creo que la he ligado parda pero bueno ahora te voy a decir por qué no ah no, no no la he ligado parda está bien, está bien intersección entonces de aquí puedo calcular la intersección y me da sería 0,4 más 0,5 que es 0,9 menos 0,6 0,3 o sea yo sé que la probabilidad de la intersección es 0,3 ahora la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B pues calculo por la probabilidad de A por la probabilidad de B que me queda 0,4 o 0,5 0,2 no es igual no es igual la he calculado por un lado o sea con esta fórmula la he calculado aquí y con esta fórmula la he calculado aquí no me da lo mismo si no da lo mismo puede decir que no son independientes este este que te cae es fijo es que este es un tipo de problema que te van a poner y el otro es el siguiente ¿porro? el otro es este y dicen la probabilidad de un suceso es 0,5 y la de otro es 0,4 calcula la probabilidad de la unión sabiendo que son independientes te dicen que son independientes ya en el otro dentro lo que hemos hecho es comprobar y son independientes aquí te dice sabiendo que son independientes entonces si son independientes tú ya sabes que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B en este caso 0,5 por 0,4 0,2 entonces ya puedes calcular la probabilidad de la unión fácilmente te dirá la probabilidad de A más la de B menos 0,2 que es la intersección 0,7 10 10 10 22 23 23 23 28